Guamuchil, Sinaloa, consentida como siempre, la guapa joven Cristina Urias Félix pasó un día lleno de felicitaciones, abrazos y cariño. Fotos, Matías Rodríguez, el de Batela Encantadora Festejada agradeció a sus queridos papás, Idelfonso Urias y Celina Félix, por todo su apoyo y amor que siempre le han demostrado. Su querida abuela Victoria Menchaca de Félix la llenó de cariño y le hizo entrega de bellos obsequios. La homenajeada capturó cada momento especial en la amena reunión que le realizó su familia en casa de su abuela. Posterior a la reunión Cristina salió a festejar con sus amigos su cumpleaños número 24, en esta nota, Guamuchil Sociales Cristina Urias Félix. ¡Gracias! Gracias.